Voy a matarlo A ese payaso que me quilla mi silencio Voy a aplastarlo Y con su sangre haré un círculo en el suelo Con gritos bailando Quedo libre para siempre de sus juegos Yo soy un santo Una especie de chamán del universo Medio estropeado Por criarme con la mufa del portello Llevo pelando Los cables que conectan mis deseos Los cables que conectan mis deseos